Contexto digital. Recibimos vía telefónica Luis Fernando Gallardo para abordar temas digitales. Luis Fernando, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. A propósito hoy del periodo vacacional que que ya prácticamente inició en estos en estos días, debemos tomar en cuenta que la estadística de que tu celular se extravía, se pierde, o simplemente no, no, no lo puede localizar, es muy alta, y es importante que sepamos qué hacer cuando nuestro dispositivo ya no lo tenemos al alcance de nosotros. Y por ello quiero comentarles acerca de los mecanismos para poder localizar nuestros dispositivos perdidos. Específicamente para los usuarios que tengan un teléfono con Android, no importa la marca del 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 hardware, sino el sistema operativo como tal. Recuerden que tienen una opción llamada Google punto com diagonal Android, de un alfine. En esa dirección ustedes van a dar su cuenta de correo electrónico de Google, y ahí van a poder ustedes ver en dónde se encuentra su su celular. Les va a dar la ubicación, lo pueden ustedes reproducir sonidos para saber dónde está, o bien puedes bloquear el celular, y ya como caso extremo, pues si das por definitivamente extraviado tu tu celular, pues entonces procedes a borrar todos los datos que están en él, ¿No? Desafortunadamente Google no te da un mecanismo para sacar un respaldo de tu información, sino simplemente te dice cómo lo va a eliminar. Simplemente va a eliminar todo lo que tengas ahí y prácticamente lo que tengas almacenado en el dispositivo. Si tienes una tarjeta SD, ahí no vas a poder borrar lo que está en la tarjeta, ya que Google no te no te muestra esa esa ruta física. También hay otras aplicaciones para 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 que es este iPhone, en la cual directamente desde la página de 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 iPhone, en la en la que tú puedes cargar tu cuenta de iCloud, siguen los mismos procedimientos, ¿No? Entras a esa página, te auténticas con tu cuenta de correo o tu usuario de iCloud, y desde ahí también puedes hacer unas administraciones para poder identificar tu celular. Sin embargo, hay dos aplicaciones ya comerciales, fuera de lo que las marcas de los fabricantes te ofrecen muy interesantes. Una de ellas se llama Lost, los este este software o esta aplicación, Lost Android, te permite prácticamente apoderarte de tu celular cuando ya lo perdiste, puedes mandar correos electrónicos, puedes mandar mensajes SMS, te avisa si le quitaron tu chip y le pusieron el otro, te da el nombre del número del chip y la información del chip cuando lo reemplazaron, te toma fotografías automáticamente del celular, es decir, si intentan acceder y no 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 atinan al patrón, si es que lo tienes con una clave de seguridad o un patrón de seguridad de exceso, en ese momento por cada error te va sacando un screen, te va tomando una fotografía y te la va enviando a a una página en particular o a otro celular que tú le hayas configurado a tu aplicación, es decir, puedes decirle mira, si lo llego a perder, ahora quiero que en este otro celular me lleguen las llamadas que me hagan a mi teléfono, quiero que los correos electrónicos que me lleguen a mi a mi otro teléfono perdido me lleguen a este y puedes prácticamente inhabilitar todo lo que está en ese celular. Hay otra aplicación que estas creo que es la más completa que se llama Cerberus, esta la ventaja que tenemos con esto es que aparte de todo lo anterior que comentamos, te permite esta sí sacar un respaldo de tu información, subirlo a a a Dropbox o a Google Drive, a esos dos puntos puedes extraer toda tu información, respaldar, y luego ahora sí proceder a eliminar toda la información que que se tiene. Este incluso trae más funcionalidad en cuestión de de la parte de de que se oculta la aplicación, es decir, cuando una vez una vez instalada se vuelve invisible, ya no es visible, y aún y cuando formatearan tu celular, hay una opción de que llaman ruteo, en la cual aunque lo eliminen y lo vuelvan a poner todos los datos de fábrica, la aplicación sigue estando adentro y sigue funcionando sin que la persona que se lo robó o se encontró el celular, esté enterada de que de que sigue siendo monitoreada. Oye Luis Fernando, y déjame preguntarte el la otra cara de la moneda, el asunto de seguridad, porque si bien el estas aplicaciones son creadas desde las comerciales que vienen cargadas en el teléfono, hasta estas otras que ahora nos comentas, pues para dar con tu celular o con tu información cuando se pierde o te lo roban, pues también tiene la posibilidad de que alguien más tenga acceso a tu teléfono, sepa dónde estás, o puede incluso acceder a la información que tienes ahí. ¿Cómo dibujamos la línea entre la posibilidad de tener acceso a la información o que alguien más lo tenga y eso lo haga vulnerable? Las de las compañías están asociadas a tu cuenta de correo electrónico y por lo general, en el caso de Android, está asociada a una cuenta de Gmail. Entonces, si alguien te hackea la cuenta de Gmail en exceso prácticamente a toda tu vida, tus dispositivos, a todo lo que está rastreado ahí, ¿no? Las otras aplicaciones tienen diferentes mecanismos. Tienen la parte de correo electrónico para poder acceder a tu celular, la otra es un número telefónico ajeno, ya no es una cuenta de correo electrónico, sino es un número telefónico de tu esposo, de tu mamá, o de alguien más. Y hay otro más donde ya usas códigos de SMS, es decir, tú vas creando tu codificación y a través de estos códigos tú accedes a la información. Es muy importante decirte que las dos compañías, en este caso iPhone y lo que es Android, requieren internet para saber dónde está tu dispositivo. Y en estas otras dos aplicaciones no requieres internet, usan la red de GCM y a través de mensajes de SMS, tienes control del celular, le ordenas al celular, le mandas los comandos al celular y empiezas a operar. Es decir, aún y cuando apagaran el Wi-Fi y demás, puedes tener control y acceso a tu celular a través de ese mecanismo de SMS. Son más eficientes, entonces, para efectos, pues, de esto de poder dar con tu teléfono si te lo roban o lo pierdes. Podríamos hablar de un grado muy alto de, 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 de hackeo. Literalmente es un hackeo, ¿no? O sea, te estás apropiando de manera legal hacia tu dispositivo y tienes un control total. Que te decía ese de Cerberus, aún y cuando formate en tu celular, sigue estando Cerberus adentro del firmware del celular y puedes seguir monitoreando y puedes seguir sabiendo. Hay un forward, es decir, si le hablan a su otro celular, a su número celular, te llega a ti la llamada, el registro de llamadas, quien habló, los mensajes, las fotos que está almacenando ya en el celular, las claves y contraseñas que están poniendo él en el celular que considera él ya su propiedad, ¿no? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Quién usa esto hoy? O sea, ¿cuáles son los principales usos que se le dan a estas herramientas? Pues mira, son todas aquellas personas que de alguna manera consideran demasiado delicada su información, entiéndase, políticos, artistas, y creo que va a ser más común que nosotros como padres de familia tengamos también acceso a nuestros celulares o a nuestros celulares de nuestros hijos o de nosotros mismos, ¿no? Porque ya el celular se ha convertido en una extensión de tu vida, literalmente es una extensión, una cosa más de tu persona, porque ahí están hábitos, están fotos, están contraseñas, están contenidos, están conversaciones personales o laborales, es decir, si está de pensarse y de considerarse. Perdón, Cerberus, tiene costo, ¿eh? Ah, tiene un costo. Déjame, antes de que vayas a esa parte, preguntarte esto, y en esta medida de tener acceso a esta información, ¿cuánto de esto luego cae en un tema, no sé, de violación a la privacidad, de datos personales? ¿Hay alguna regulación de estas aplicaciones por ese aspecto? Se abrió un debate muy interesante porque recordarás también el tema de los contenidos, de cómo cuidar a los niños por contenidos no adecuados. Inapropiados, sí. Y se crea ya una aplicación de inteligencia artificial por parte de Google y por parte de IBM en Estados Unidos, no recuerdo el nombre de la aplicación, en la cual ellos unen ahí fuerzas para que la aplicación que pones en el celular o en la computadora, en la tableta, esa inteligencia artificial esté haciéndola de mamá y papá virtual, pero de una manera muy, muy profunda, y ahí es donde empieza a saber qué contenidos el hijo está mencionando, que está chateando, si usa lenguaje ofensivo, si lo están buleando, es decir, supuestamente para proteger la integridad emocional y psicológica del menor, pero se abre un debate de hasta dónde el papá tiene el derecho a estar escuchando y viendo todos los pensamientos de un menor, ¿Sí? Sé que es tu hijo, pero como que meterte más allá de su individualidad y sus emociones creo que ya se me hace una invasión demasiado exagerada, pero por el otro lado está el riesgo donde alguien pueda abusar de esa inocencia que sus mismos compañeros le generen otro daño psicológico por no estar atentos, ¿Sí? Bueno, es que. Y más cuando los papás no le saben a la tecnología, pues es complicado estar supervisándolos, ¿No? Sí, es que bueno, creo que finalmente no es más que llevar al terreno digital, ayer justo discutía esto con alguien, ¿No? La 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 discusión creo que de estos tiempos que es libertad o seguridad, ¿No? El dilema interno entre libertad o seguridad, o sea, perder libertades en aras de ganar seguridad, o sacrificar algunos temas de seguridad por por libertad, creo que ese es el debate en en estos controles digitales, ¿No? Sí, y si te fijas, la tecnología conocido, no ha sido, nos ha sido encharrando en esta, en esta temor de la ignorancia o simplemente del la la sofisticación de la tecnología, porque por ejemplo, todos estos dispositivos de celulares, pues saben a dónde fuiste. Sí, claro. Cuando te moviste y demás, cuando no lo tenías, antes no tenías que preocuparte de ello, ¿No? Sí. Pero ahora te tienes que preocupar y ocupar de datos que que ahora está generando un dispositivo que lo traes todo el tiempo pegado ahí contigo, ¿No? Así es, bueno, bien interesante, Luis Fernando, muchísimas gracias, déjanos un punto de contacto para el público que desee conocer más sobre el tema. Estamos en Twitter, en L Gallardo, y ahí les pongo el video sobre estos programas donde explican un poquito más amplio el tema. Repíteme nada más los nombres de las aplicaciones que recomiendas para estos usos. Son dos, se llama Lost Android, está en Google Play, y la otra es Cerberus. Cerberus. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Fernando, nos escuchamos la próxima semana. Tenga buen día. Luis Fernando Gallardo, en el contexto digital. Gracias.